Despacio y con ritmo bueno, así se llega a la cima Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa, observa todo el terreno Súbete a una montaña, quédate un ratito y después te bajas Huele una margarita, una rosa y un clave, prueba un poco de todo Lo que sea placer, para gozar lo rico tienes que conocer Lo bueno y lo malo, lo que te dé el placer Ahora en el buen camino, nada nos va a hacer Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila O se terminarán tus pilas Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila Para de correr, tranquila Para de correr, tranquila Para de correr, tranquila Lo que sea que encontremos, nos gustará Deja de mover, tranquila Lo que sea que encontremos, nos gustará